Bildu nos achaca comportamientos electorales o apetencias electorales en la decisión de ir cuanto antes a elecciones. Nosotros creemos que detrás de su posición sí que hay una clara orientación partidista y un egoísmo partidista. ¿Por qué? Porque Bildu está haciendo el cálculo de que cuanto peor mejor. Y seguramente piensa que en otoño se van a dar unas circunstancias peores sanitarias y económicas y así el gobierno vasco y el endacario Urcullu se queman en esa tarea. Nosotros no queremos quemar a nadie en esta tarea. Lo que queremos es salir cuanto antes de esta situación y hacerlo de la mejor manera posible y todos juntos. Y para eso hace falta un gobierno vasco fuerte y un parlamento que controle y apoye la acción del gobierno. Y eso, cómo se consigue y cuándo se consigue mejor, creemos que es celebrando las elecciones cuanto antes.